Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 20 de mayo y vamos a comenzar la sesión de hoy correspondiente al ámbito social, al nivel 1. Para hoy teníamos previsto hacer un repaso de lo más importante de la segunda evaluación. Lo que he considerado más importante de la segunda evaluación, que como sabéis es el tema de geografía, es lo siguiente. Relieve de España y de Europa, pero vamos sobre todo de España. ¿Qué tipo de preguntas puede aparecer? Es una pregunta como la que aparece ahora mismo en la pantalla, de situar una serie de accidentes geográficos en un mapa mudo de España. Por ejemplo, los Pirneos, la cordillera central, el sistema ibérico, Teide, Ebro, Golfo de Valencia, Cabo de Bata, o sea, los golfos y cabos hay que repasarlos también, la depresión del Guadalquivir, el matiz de Balaico y el Tajo. Es decir, principales ríos, ¿de acuerdo? Bien. También muy importante los climas más característicos, sobre todo los de la península ibérica, ¿vale? Los que aparecen en la península ibérica, como son, como sabéis, son el clima oceánico, el subtropical, el continental y el de montaña. Clima de montaña, voy a ir repasando de cada uno de ellos las características más importantes del clima de montaña. Aparecen los grandes sistemas montañosos, los inviernos son muy fríos y los veranos frescos. Las precipitaciones son muy abundantes y caen generalmente en forma de nieve. Clima subtropical, es un clima cálido, por tanto, las temperaturas son elevadas y durante todo el año se mantienen entre los 18 y los 21 grados centígrados de media, mientras que las precipitaciones son escasas y se concentran en invierno. Clima cinámico, las precipitaciones son muy abundantes por influencia del mar y las temperaturas son suaves durante todo el año. El paisaje se caracteriza por la riqueza floral. Al tener unas temperaturas más o menos agradables y unas precipitaciones, una humedad muy elevada, pues parece lógico que la vegetación sea abundante. Por último, clima continental se caracteriza por una elevada de ámbito térmica anual con unas temperaturas invernales excesivamente rigurosas, es decir, excesivamente frías y las precipitaciones anuales son escasas, entre los 350 y los 650 litros por metro cuadrado. Por último, repasaros las pirámides de población. Podría poneros una pirámide de población como la que aparece ahora mismo en pantalla. Esta sería una pirámide de forma triangular. Como sabéis, es característica de los países subdesarrollados. El índice de la natalidad lo observo aquí en las primeras barras, que son las correspondientes a los niños entre 0 y 1 años, como vemos son muy altas. El índice de la natalidad. Otra típica pregunta que me puede aparecer es ¿qué sexo tiene la mayor esperanza de vida? Como sabéis, siempre las mujeres tienen mayor esperanza de vida. En el gráfico se observa que según va aumentando la edad, sabéis que es una pirámide de población. Se divide en dos partes, a la izquierda de un eje los hombres, a la derecha las mujeres. Aquí en este eje vertical tengo dividida, se dividen las barras en grupos quinquenales, es decir, de 5 años, de 0 a 1, de 5 a 9, de 10 a 14, etc. Y la población, el número de personas, se divide porcentaje. Aquí no se observa bien, pero aquí tendría 0, 2%, 4%, etc. Se observa que según va aumentando, vamos aumentando de edad, el grupo de mujeres siempre es mayor, más elevado. Por lo tanto, significa que la esperanza de vida es mayor también. ¿Qué grupo de personas, qué grupo, referido a niños, adultos o ancianos, agrupa mayor como de personas? En una pirámide triangular, como lo aparece aquí, serían los niños. En una pirámide de campana serían los adultos y en una pirámide de urna también los adultos. En una pirámide, la pirámide de urna es característica de los países subdesarrollados. La pirámide de campana es característica de los países en medio de desarrollo y como he dicho al principio, la pirámide triangular es típica de los países subdesarrollados. Pirámide triangular, natalidad muy alta, pirámide de campana en retroceso, pirámide de urna, natalidad muy baja. En una pirámide de urna y en una pirámide de campana, el grupo con mayor número de personas, el de los adultos y en una pirámide triangular, los niños y como siempre las mujeres, mayor esperanza de vida. Lo puedo observar en el gráfico, pero si no, recordad esto siempre. Bueno, hasta aquí lo más importante de esta segunda evaluación. Por favor, revisad esto que os he dicho muy bien, hacer los ejercicios de obtener la evaluación y los del cuadernillo rojo. La próxima semana tendremos el repaso de la tercera evaluación. Hasta, por lo tanto, me despido ya. Hasta la semana que viene.